¡Como le piches confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis crocs, estamos en un nuevo gameplay de Apex Legends y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita, ya sabían lo que es en el nuevo modo arena que la verdad ya saben que ese modo cuando recién entró pues me gustó bastante, sin embargo pues bueno, la verdad es de que casi no lo suelo jugar ya que estoy muy metido y ya se viene en Rook Company, pero bueno, la cuestión es chicos de que pues bueno, la semana pasada o antepasada no recuerdo muy bien en qué día fue, pero la cuestión es de que había puesto una encuesta sobre qué contenido querían que subiera al canal en este caso cuando entró lo que fue el modo arena en Apex Legends, les había comentado que iba también a intentar subir un poco de este modo de juego sin embargo, pues bueno, cuando subí lo que era el primer gameplay o mis primeras partidas ya sabían en este modo de juego pues bueno, la verdad es que no tuvo el mismo apoyo como normalmente suele tenerlo el juego de Rook Company sin embargo, pues bueno, en esta encuesta había puesto que si querían que todos los días fuera de puro Rook Company o bueno, no todos los días porque últimamente fallo mucho en cuestión de subir un video todos los días pero, pues bueno, obviamente trato de hacerlo constantemente, pero bueno, ese no es el punto después había comentado, pues bueno, obviamente allí en lo que es en la misma encuesta había ganado que pues precisamente fuera toda la semana de Rook Company o bueno, todos los días o que más bien todos los videos fueran de puro Rook Company y después en segundo lugar quedó lo que es la opción que de que fuera un contenido variado sin embargo, pues bueno, obviamente yo al poner esa opción de un contenido variado me refería a que estuviera intercalando gameplays de Rook Company y Apex Legends a eso me refería con lo que fuera un contenido variado y después ya se habían en algunos comentarios me habían puesto que pues bueno hiciera ya se habían como lo que es este Soki que pues bueno, ya saben que Soki juega puro Call of Duty y que supuestamente los fines de semana sube otra cosa la verdad yo no sigo a su canal, no estoy suscrito ni nada pero pues bueno, me comentan que los fines de semana pues él subía otra cosa y que pues bueno, igual sería buena idea tomar, digamos, o copiar la misma dinámica que él tiene a lo cual se me hizo muy buena idea por lo tanto, pues bueno, decidí subir lo que es en tres semanas puros gameplays de Rook Company y los fines de semana subir un poco de Apex Legends o incluso de algún juego extra como lo que es Rainbow Six en este caso, pues bueno, ya saben que normalmente mi contenido es básicamente en puros shooters vale, en puros shooters como le deberíamos de llamar es básicamente en ese contenido pero bueno, en fin chicos, la cuestión es de que pues bueno decidí tomar esa decisión decidí tomar ese comentario muy muy en cuenta de que pues bueno, entre semanas subiera o tratara de subir puros Rook Company y lo que es el fin de semana pues tratara de subir pues un gameplay variado en este caso Apex Legends o en su defecto, pues bueno, si pudiera pues Rainbow Six entonces, pues bueno chicos los dejo con esta partidita de Apex Legends que pues bueno, la verdad esta partida ya tiene bastante tiempo porque fueron de las partidas ya se habían primeritas que estuve jugando en esta modalidad así es de que espero que les guste ya que pues bueno, las partidas son de mis inicios y la verdad es de que estuvo muy muy buena la partida y hubo ahí un de repente así como que perdí de vista al enemigo contrario y luego de repente resultó que estaba enfrente de mi pero bueno, espero que les guste chicos espero le puedan también dar ese super like a este gameplay, a este videito porque ya saben que pues bueno de esa manera ayuda muchísimo y pues bueno, obviamente ayuda que no nada más sea pura gente de Rook Company sino que también sea gente de Apex Legends que les guste este tipo de videojuego bueno, más bien este tipo de modo de juego pero bueno, para que me enrollo más señores los dejo con el gameplay y pues bueno, yo creo que el día de hoy en esta tardecita estaremos jugando un poco de Rook Company y un poco de Apex Legends, no lo sé pero igual por lo menos si gustas pasarte a saludar te lo agradecería bastante pues bueno, nos estamos viendo ya sea bien en un nuevo gameplay videito directito ya saben, mis directos en mi canal de Twitch link aquí abajo en la descripción yo soy el Chavid besito en su nalga derecha para todos y pues bueno, nos estamos viendo hasta la próxima ¡Let's go team! vale chicos, pues venga, venga vamos, 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 vamos let's go, let's go let's go, let's go vale, necesitamos estos fragmentos porque si los vamos a necesitar ok 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 vale, uno abajo bueno, muy buena muy buena, muy buena muy buena, muy buena venga, pues venga vamos, vamos, vamos allá donde dice el compa vale, perfecto allá donde dice el compa ok, 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 ok vale, vale, vale ok, ok aquí hay una amenaza os activo la cobertura ampliada, gente vale 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 chicos pues venga, vamos parece que no puedes agarrar y cambiar las mirillas eh, la verdad parece que no puedes agarrar y cambiar las mirillas entonces pues bueno no queda de otra más que joderse con esas mismas ok 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 como saco ok 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 creo que vale, 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 corre, corre, corre venga, we Vale, vale, vale Vale, creo que no me sa... Ah, sí Vale, vale, vale Venga, venga, venga Venga, venga No No puede ser Demonios Maldición chicos Creo que ya no voy a agarrar la flatline Es que la flatline con esa mira no está buena la verdad Creo que la podemos cambiar La pude haber cambiado de hecho Y el compa trae escopeta Que cerdo Uy no está jodido Vale chicos Venga vamos Con todo La verdad es que no sé a que distancia Pueda yo poner ya sea bien lo que es la tirolina Para mantener digamos No sé Igual y una ventaja o algo La verdad es que no lo sé Ah muy bien Muy bien Vale 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 Vale, vale, vale Vale, 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 vale Ya nada más es uno, pues ya igual chútenselo Ya nada más es uno, cracks Uy, que sí lo toqué, padrino No, guay, neta Lo perdí de vista What the fuck Muy buena, no madre Qué buena, cracks Muy buena, eh, estuvo buena la partidita, eh Estuvo buena Pathfinder 8 kills Muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?